Hola, muy buen día tengan todos ustedes Hoy les vamos a compartir una nueva receta Prepararemos un cojín de lechona Los ingredientes a usar son 250 gramos de alberja seca 500 gramos de arroz 10 gramos de sal 3 dientes de ajo 1 pimentón pequeño 2 limones 1 cebolla cabezona 2 tallos de cebolla 5 gramos de mantequilla 2 kilos de cerdo 4 kilos de piel de cerdo A continuación vamos a preparar y a listar Nuestra piel de cerdo retirando la empella Aquí tenemos nuestro tocino Para el cojín Vamos a retirar la empella Para los que quieran como tal En nuestro caso a mi mamá le gusta algo Muy light Yo no tan light Yo no tan light pero ella si Vamos a quitar toda la empella para ya luego tener solamente la piel de nuestro cerdo Para cocer y empezar a rellenar Luego de retirar la empella procederemos a macerar y adobar nuestra carne Entre nuestros ingredientes para hacer el cojín de lechona está la carne Vamos a enseñarle a macerar, a preparar y marinar nuestra carne Y para ello vamos a utilizar Ajos 5 dientes de ajo 1 tallo de cebolla 2 hojas de orégano 2 de laurel 1 tallo de tomillo Media cabezona Una cerveza de su preferencia Yo utilicé una corona Sal Y un poco de pimienta Ya con todo en la licuadora procedemos a aplicar la cerveza Para y sin licuar En nuestro recipiente ponemos la carne Y el licuado de nuestros ingredientes anteriores Aplicamos sal Y adobamos todo muy bien Recuerden que esto debe estar un día antes de hacer nuestra cojín de lechona Para que tenga muy buen sabor En una olla honda con abundante agua cocinaremos nuestras albejas A la forma tradicional Las mías duraron 20 minutos de cocción Para preparar el arroz usaremos el exceso de empella Lo vamos a sofreír para darle un muy buen sabor al arroz Para el cojín de lechona Este es el aceite que nos arrojó la empella Procederemos a agregar la cebolla finamente picada El ajo Y haremos un arroz tradicional El arroz que normalmente hacemos en nuestras casas Vamos ya con nuestro arroz previamente cocinado Vamos a mezclar arroz Las alberjas ya cocinadas Coladas Y nuestra carne macerada Lo vamos a disolver todo muy bien Para que nos quede muy mezclado Y listo Ya tenemos nuestra mezcla lista Para poder rellenar nuestro cuero Procederemos a rellenar nuestro cuero Con toda nuestra mezcla Recuerden arroz Como lo preparan normalmente en casa Alberjas secas Y nuestra carne de cerdo macerada previamente En el video podrán encontrar Que cantidad Utilizamos Y cada uno de los procedimientos Por toda la piel Para que nos quede muy crocante Luego de esparcir todo el limón Vamos a usar la mantequilla Para regarla por toda la piel Luego de esto Luego de esto vamos a buscar Nuestro sartén O nuestra vasija Para llevarlo al horno Ya lo tenemos listo En nuestro recipiente Para llevarlo al horno La primera cocción Será de hora y media Seguido con ello Son dos horas Para un total de tres horas y media Nosotros en nuestra casa Contamos con Un horno de barro Para quien no tiene Lo puede hacer en su estufa Así quedó Nuestra deliciosa lechona Un cojín muy delicioso Para disfrutar en el día de hoy Deseo tengan un excelente día Si les gustó mi video Dale manito arriba Suscribirse a mi canal Y compartir Feliz tarde